¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Están listos para visitar a un gran músico guatemalteco? Su nombre es Miki. Espero que lo disfrutes. ¡Acompáñame! Hola amiguitos de Magic Book. Bienvenidos a mi estudio. Aquí hacemos música. Yo soy Miki y quiero invitarlos a que canten conmigo una canción muy linda que se llama El Cocodrilo, que es de un gran amigo. Él se llama Jorge y por favor acompáñenme a cantarla. Cocodrilo, 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 cocodrilo y una vez en octubre. Cocodrilo tartamudo que para trabajar del lindo con sus dientes finos. Co-co-co-co-co-co-codrilo, co-co-co-co-codrilo, 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 una vez se enamoró de una linda cocodrila y decía en su amor, I love you baby cocodrila. Co-co-co-co-co-codrilo, co-co-co-co-codrila, co-co-co-co-codrilo, co-co-co-co-codrila. Yo, 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 yo quiero mucho y te va a daré mi corazón, yo somos dos en enamorado, pues pesanme con procuridad. Co-co-co-co-co-codrilo, co-co-co-co-codrila, co-co-co-co-codrila. Bueno chicos, ¿qué les pareció la canción? Linda, ¿verdad? Ok, ¿qué les parece si ahora empezamos a hablar un poco de los instrumentos musicales? Aquí en el estudio tengo varios, como pueden ver. Esta es una guitarra acústica. Con la guitarra acústica podemos hacer melodías. Estas son muy lindas, por ejemplo, como la melodía, bueno, les voy a tocar una que todos conocen. La reconocen, ¿verdad? Claro que sí, es el Happy Birthday, es algo que todos cantamos en los momentos muy especiales, cuando celebramos nuestro cumpleaños. También podemos hacer acordes, que son estos, sobre los cuales podemos cantar melodías, como por ejemplo... Y bueno, acá también tengo una guitarra eléctrica. ¿Te animas a tocar la guitarra? Ok chicos, ahora vamos a continuar con el teclado. Bueno, este es un primo del piano. El piano originalmente es un instrumento de percusión y de cuerda, ya que tiene unos martillitos por dentro, que tocan la cuerda de esta vibra y así se da el sonido. Este es un teclado que es electrónico. Con él se pueden hacer también muchas melodías muy lindas, como por ejemplo, ¿conocen esta? Si la conocen, ¿verdad? Es muy linda. ¿Cierto? Quiero enseñarles cómo se escribe la música. Acérquense. Acá tenemos un pentagrama. Con esto leemos las notas musicales en el piano, en la guitarra o en cualquier instrumento. Por ejemplo, acá, miren, acá arriba están las notas musicales. Do, sol, la, sol. Así es como leemos la música. Ok chicos, y para finalizar este tour por mi estudio, esta aventura con los instrumentos musicales, les voy a hablar de los instrumentos de percusión. Esto sirve para hacer ritmos en todo tipo de música, en todos los estilos que existen. Estos son los bongos y con ellos podemos hacer muchos ritmos. Por ejemplo, Los voy a invitar a que me acompañen a hacer unos ejercicios rítmicos. ¿Se animan? Vamos a usar para ello dos palabritas. Para las notas más largas vamos a usar la palabra voy y para las notas más cortas o de menor duración, o sea, más rápidas, vamos a usar la palabra corro. Entonces, por cada palabra vamos a tocar así. Voy es más largo, es voy, 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 voy. Y para la palabra corro vamos a tocar dos veces. Corro, 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 corro. Entonces, por ejemplo, podemos inventarnos muchísimos ejercicios rítmicos de esta manera. Les voy a dar algunos ejemplos. Voy, voy, corro, corro, voy, 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 corro, corro. Inventemos nosotros. Corro, 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 voy, corro, 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 voy. ¿Se animan a probarlos conmigo? Pueden agarrar sus panderitas o cualquier cosa que se les ocurra para hacer percusiones. Bueno chicos, me ha dado muchísimo gusto tenerlos aquí de visita en mi estudio. Vengan nuevamente cuando quieran. Adiós.